Las bibliotecas públicas son espacios comunitarios con acceso gratuito a diversas fuentes y medios de información y conocimiento que fomentan la lectura y la escritura y promueven la producción y la circulación de ideas, memorias y expresiones culturales con el fin de ofrecer oportunidades de participación y desarrollo humano, cultural, social y económico a las personas. La biblioteca pública tiene el reto de trabajar en tres campos fundamentales, la lectura, la información y la cultura. De igual forma está el servicio de la creatividad y la innovación. En el campo de la lectura, la biblioteca busca que todos los habitantes de la comunidad la practiquen como una actividad más de su vida cotidiana para el aprendizaje permanente y la participación plena como ciudadanos. En el campo de la información, la biblioteca permite que las personas aprendan a usarla y a saber cuándo la necesitan. En el campo de la cultura, trabaja con la comunidad para que las personas reconozcan su patrimonio, lo valoren, lo conserven y lo desarrollen creativamente. Es fundamental asegurar el crecimiento, la sostenibilidad y la modernización de las bibliotecas públicas como apuesta para el desarrollo del país. La biblioteca pública Es fundamental asegurar el crecimiento, la descubrimonio, la patrimonio de la cultura. En el campo, la diálogo de legislación que mandamos renga e hackó America.